Y seguimos, cumpliendo el mundo, queridas Era la noche buena cuando llegamos al brindis Todos emocionados ya preparaban sus copas Amenizaba la fiesta, un grupo echaba rumba Mientras un borrachito se reventaba esta cumbia Estaba ya muy tomado, bailaba pa' todos lados ¿Y qué se va de cabeza? Ay mamá, qué fío porrazo ¿Y qué se va de cabeza? Ay mamá, qué chifladazo Cumbia, cumbia, cumbia de noche buena Cumbia, cumbia, cumbia de borrachera Cumbia, cumbia, cumbia de noche buena Cumbia, cumbia, cumbia de borrachera Y hasta Puebla, y al Estado de México Y ahí te va Robin Cuenta que el otro día le preguntaban quién era Andaba desesperado para curarse la peda Traía el pelo pintado Había perdido un zapato Era desconocido, andaba todo arañado Mandaron traer tequila Y que se toma dos tragos Con eso fue suficiente Ay mamá, era mi hermano Con eso fue suficiente Ay mamá, que era Gustavo Cumbia, 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 cumbia de noche buena Cumbia, cumbia, cumbia de borrachera Cumbia, cumbia, cumbia de noche buena Cumbia, 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 cumbia de borrachera Cumbia, cumbia de borrachera Cumbia, cumbia de borrachera Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos cumbiando el Mundo